Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Estamos en casa, esta es la pista de la selección, hemos entrenado acá mucho, nos sentimos muy bien, hemos hecho un proceso muy grande y venimos a recoger lo que hemos hecho. Bueno, la verdad, nosotros nos adaptamos muy rápido, también venimos de Medellín, que las condiciones son de calor diferentes, acá la altura también va a ayudar mucho a nuestra preparación, igual la preparación final a Tokio no se hará acá, nos estamos preparando acá porque por las facilidades, por la pista que es excelente, por esta Copa Mundo, pero de aquí salimos a entrenar a otro lugar, que tenga el mismo clima, que sea parecido y que la pista también sea parecida, la pista de Tokio es otro deporte, es completamente diferente, entonces hay que ir a buscar eso.